vamos a ir yendo a Vilefem bueno no se donde ha salido que a Vilefem creo que nunca ha venido a matar a los élites si es que este evento como no pasa casi nunca vale si no puedo invitar a este si está haciendo lo mismo que yo eso parece una guarida una guarida queda uno ya ahora hay que esperar dos minutos y medio si bueno vamos a ver la prioridad de tu grupo pero vamos cuando vaya con su grupo pues justo antes como va con la doble carga la build que yo recomiendo sacan los dos magos y escudan esa sería la teoría pero bueno si no funciona bien pues habría que cambiar esa kill vamos a ponernos la build de pegar aquí ahora falta un cruzado si lo que metí lo que metí este mes fue para poder despertar aunque bueno el otro va a llevar un tiempo en el segundo legendario ya lo consideré lo más rentable en daño por inversión pero cuanta gente no se venga este está en grupo bueno pues tú por orden bueno Sanji no está aceptando ya lo acepta otro grupo vale vamos a ver aquí no Al 5 no te doy estrellas Si bueno ya toca nuevamente transicionar A alguna de 5 Yo por eso ya empecé a ahorrar platino Bueno ya me compré una De verdad Que los random me han matado el mago Madre mía Tiene pérdida de daño ahí Ok Se nota Que este tipo de enfrentamiento Se da mejor a la build de mascotas Tan largo y sin matar mascotas Ya voy el primero ahí Con 18% de daño 19 Le he hecho casi la quinta parte de daño al bot Me ha dado legendario Bueno y este es excepcional Por desgracia pantalones ya lo tengo excepcional Y listo B2 Y listo Tiene pérdida de la aldeña Finn